Bueno señor, estamos aquí arriba, no fui a trabajar hoy, me agarré a seguir preparando esto, ya lo resané hace días, ya lo lije Ya lo voy a pintar, tinta negra, ya está, material Chocolate A ver como sale, primero mueble que desreparo, por eso lo levante, pero no tenía muchos detalles, pero, y para prender Otro se los enseño Bueno, ahí quedó, ya está oscuro, anochecé tantito, esa fue la primera pasada No se ve, después lo voy a mostrar ya cuando está allá en la sala Vamos a hacer otro video Bueno, fue la primera pasada, sí, me alcanzó con un bote Chocolate, pero se ve como negro Tiene llantitos Tiene llantitos A ver Bueno ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacer? Bueno, le voy a dar unos toquecitos de un cerveza y cafecito Esta es la primera pasada, le voy a dar la segunda, por abajo también ya A ver acá, ah, faltó aquí, bueno Ok, este tequila es el último Voy, voy